¿Cómo se puede apoyar a los empresarios en ese sentido? ¿Cómo se puede apoyar a los empresarios en ese sentido? Bueno, decirles que estamos festejando, por supuesto que somos los campeones en generación de empleo de todo el país. Pero soy un convencido de que tienen que mejorarse los salarios en este estado. Hubo varias circunstancias, hicimos un foro, recorrimos todo el estado, muchas colonias, trabajamos con la gente, con el sector que trabaja en nuestro estado, también con los sindicatos, por supuesto, y los empresarios. Concluimos con varias cosas. Y entre otras es esto, es impulsar, el gobierno no va a dejar de trabajar en impulsar, en incentivar para que la gente pueda tener mejores ingresos. ¿Cómo resulta esto? Bueno, identificamos que una oportunidad podría ser el retorno de este impuesto sobre nómina, que es el 3% sobre la nómina. Siempre y cuando acrediten que aumentan el salario mínimo. Estamos buscando que los más bajos puedan ganar más. Es decir, si tenían un salario mínimo y nos acreditan que ahora ya tienen 1.5 o 2 salarios o 2.5, el impuesto sobre nómina de esa plantilla que aumentó será totalmente retornado. Estamos hablando, insisto, de un esfuerzo muy importante que estamos haciendo en el gobierno del estado, su fideicomiso, que estamos iniciando con un fondo de 60 millones de pesos. Eso quiere decir que estamos cubriendo por lo menos nóminas de 1.800 millones de pesos y en esa ruta poder avanzar e incrementar. Sabemos que hay muchas otras cosas que tenemos que hacer, pero sin duda alguna para los empresarios, el incentivo de no tener esta carga tributaria o de tenerlo en retorno, porque al final del día se paga y se retorna. Esa es realmente lo que estamos tratando de hacer. La otra es, si tú tienes, nos acreditas que contratas jóvenes de 18 a 24 años a partir de ya de las reglas de operación o si contratas personas arriba de 65 años que no sean de salario mínimo, es decir, lo mismo, de 1.5 o 2 para arriba, el impuesto sobre nómina será retornado. De eso se trata, estamos impulsando empleos con caridad, somos los campeones de generación de empleo, pero hace falta también algunas estrategias que sin duda somos el único estado que lo estamos haciendo y de alguna u otra manera desde la Secretaría del Trabajo, desde el Gabinete Económico, SEDECO, también Desarrollo Económico estamos impulsando para que los empresarios puedan tener facilidades en esta área de mejorar los salarios de quienes menos ganan. De eso se trata, lo estamos impulsando. También las empresas nuevas, si lo hacen, ¿sabes qué? Voy a empezar un negocio, pero voy a tener la oportunidad de contratar en estas condiciones el impuesto sobre nómina de las circunstancias o de los empleos que sean correctamente remunerados arriba del salario mínimo tendrán la devolución del impuesto sobre nómina. Esto pues hará desaparecer a los caciques, que son gente que siguen ganando, siguen ganando y ganan más y más y más y nunca se reflejan en los sueldos. Bueno, además de eso, entendemos muchas cosas. En Jalisco estamos muy informados de todo lo que resulta de la agenda laboral mundial. Obviamente la inflación que vivimos, los precios de las cosas, tiene que ver, insisto, con la posibilidad que como gobierno generemos condiciones para que la gente gane más. Y si bien es cierto, nosotros no somos los encargados de pagarles a los empleos, estas políticas públicas nos dan la oportunidad de decirle al empresario, aquí tienes herramientas para que no exista justificación en el aumento del salario. Hay estudios que en el mundo lo importante es el capital humano y yo estoy convencido de ello. Dejar de entender las utilidades o no, eso va en segundo plazo. Yo creo, estoy convencido, quiero que los empresarios ganen mucho dinero, pero que eso se traduzca en mejores condiciones para los trabajadores, porque eso es como sociedad podemos crecer. Así lo hemos venido avanzando. Hoy tenemos una política laboral muy sólida, la más sólida de todo el país, pero no vamos a dejar de trabajar. Si con nuestras políticas públicas provocamos que la gente gane más, vamos a estar muy contentos y por supuesto, insisto, retribuir a los empresarios que son correctos, que entienden que lo más importante es su capital humano. ¿Existe un portal a donde puedan ingresar los empresarios que acrediten que están llevando a cabo estas buenas prácticas? Sí, 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 sí. Estos registros empiezan a partir del 1 de junio y tendrán vigencia hasta el 30 de septiembre del 2023. Lo que tienen que acreditar es muy sencillo. Simplemente contraté nuevas personas, les estoy pagando más. Es lo único que se tiene que acreditar, al menos tener una vigencia. Y es en la liga de siga.cedeco.jalisco.gov.mx. De todas maneras, se los voy a dejar para que nos puedan ayudar a publicitarlo, pero realmente vamos a impulsarlo. Todos estos días de mayo nos vamos a dejar de informar a la gente, a los empresarios que tienen esta opción. O a venir directamente a la Secretaría del Trabajo. Por supuesto, por supuesto. Y además, decirles que hay posibilidades de que esta bolsa se amplíe. Es decir, suponiendo, imagínense que tengamos 120 millones de pesos, vamos a estar cubriendo nóminas por 3.600 millones de pesos. Eso representa un gran esfuerzo en nuestro Estado. El único Estado que lo hace. Y bueno, contento de que la gente pueda ganar más. Y por supuesto que los empresarios puedan... Porque además es para todos los empresarios que cumplan con lo que nos está explicando en este momento. A mí me gustaría, por supuesto, privilegiar a los micro y pequeños empresarios. Al final del día, son los que tienen un poquito más de esfuerzo en esta brecha al inicial. Pero, por circunstancias de transparencia, todos los empresarios pueden tener acceso a esto, porque nos da mucho gusto que puedan generar los salarios de sus trabajadores. ¿Este fideicomiso sobre qué bases tiene la economía del Estado? Sí, sí, sí. Es un fideicomiso que desde el año pasado se presentó en la propuesta de presupuesto. Lo que hicimos fue destinar de este presupuesto, que es un fondo, un fideicomiso, porcentajes que puedan determinar sobre qué vamos a lanzar. Y en esa dinámica, después del foro, establecimos que uno de los perfiles sobre los cuales vamos a esforzarnos es 60 millones de pesos de este fideicomiso para impulsar a los empresarios que de alguna u otra manera mejoran sus salarios. Hay muchos empresarios que lo agradecen porque esta carga tributaria, obviamente, viene en retorno y eso lo puedan destinar para otro tipo de cosas. Vamos a tratar de que quede para toda la vida estas reglas y que de alguna u otra manera en Jalisco seamos y sigamos siendo un Estado impulsor de mejores salarios en nuestro país. Tenemos una gran oportunidad como país, se los digo honestamente, y por supuesto, si entendemos correctamente que con mejores salarios crecemos de verdad la empresa, eso nos va a dar la oportunidad de que Jalisco siga siendo un imán de la inversión extranjera y nacional. ¿Cuál sería, digamos, el tope para este incremento en los salarios, para que los patrones o empresarios tengan acceso a eso? Yo les estoy pidiendo que si tienes un salario mínimo lo aumenten al menos a 1.5. Si tienen dos, que le meten un 10%, 2.2 salarios mínimos. Es decir, que los que menos ganan los acrediten. Y lo que estoy pidiendo es, en buena fe, que me acrediten que cotizaron en esas circunstancias al menos 16 semanas. Por eso estamos hablando del primero de junio a septiembre. Es decir, si en septiembre se registran, tenemos octubre, noviembre, diciembre y septiembre como acreditar. Esas son las 16 semanas. Pero de aquí en adelante me lo pueden acreditar de manera retroactiva. Sí, a partir del conocimiento de estas reglas. Lo hacen, lo acreditan, se les retorna al final del año. Y bueno, nos vamos a ver el próximo año y verán que quienes aumentan su salario tendrán mejores resultados al interior de su fuente de empleo. Y esto es para cualquier industria, ¿verdad? Supongo. Abierto a cualquier empresario, patrón, sea persona física o moral. Recordemos que la carga de este impuesto es para todos. Sobre la nómina, sobre se paga. Bueno, de igual manera el beneficio será para todos. Pues una muy buena noticia para un importantísimo sector de jeliciense. Que bueno, pues los que ganamos este sueldito, pues le ganamos un poco. Todos ganamos, los patrones y los empleados. Queremos que todos ganen, los que menos ganan, por supuesto, tengan un mejor salario y los empresarios puedan tener ese retorno de ese impuesto que ya viene erogado y que como reconocimiento gubernamental se les retorna para que sigan aumentando los salarios. Y crezcan. Y bueno, pues esta iniciativa, ¿cómo nació? Realmente platicando con el Gabinete Económico, con los empresarios, nos identificamos, dijimos, bueno, puede ser un incentivo importante. Lo hablamos en el foro sobre salario digno que tuvimos prácticamente en marzo, precisamente. Esas conclusiones fueron, entre otras, esas. Y bueno, después les podré platicar otras que vamos a estar implementando en nuestras próximas semanas. Pero por lo pronto ya el fideicomiso es una realidad. Y a partir del 1 de junio puedan registrarse y empezar a tener el retorno de su impuesto siempre y cuando cumplan con este requisito. ¿En ese mismo mes? No, no, no. ¿No? ¿Se retorna por año? ¿Por año? Ah, es anual. Tenemos que acreditar los 16. Perfecto. Muy bien. Pues muy buena noticia. A todos nos cae muy bien, por supuesto, porque es la sociedad la que finalmente va a resultar a favor de todas las circunstancias que hay. Y bueno, pues una iniciativa muy buena, secretario. Muchas gracias. Le agradecemos mucho. Que estén muy bien. Bonito día. Bueno, espero que así fueran todos los gobernantes. Buena semana. Gracias. Vamos a... Vamos con Pablo Ortega. Vamos con Pablo Ortega.